Un hombre murió en el interior de un centro de rehabilitación de esta ciudad. El caso es investigado por el personal de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de esclarecerlo. La policía no detalló si la oroxiso tenía signos de violencia o no. En el trabajo noticioso se supo que el hecho fue en un lugar conocido como Instituto Nueva Creación Adicciones, ubicado en la colonia Benito Juárez, a un lado de la carretera estatal Ciudad Hidalgo, Agostitlán. El fallecido fue identificado durante las investigaciones de la Fiscalía como Fidel Marge, de 59 años de edad, quien tenía su hogar en la calle Jesús Nazareno, en la población de Angangueo. Los investigadores hicieron la recolección de evidencias y de testimonios respectivas para así esclarecer el fallecimiento de esta persona. Al concluir con las diligencias de rigor en el albergue, los especialistas trasladaron el cadáver del ciudadano a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la región para someterlo a la necropsia respectiva y establecer las causas del deceso, informó para Red 113, Luzma Cervantes.